¿Cómo están mis muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuido personal, perfumes y todo lo que los hombres nos interesa saber. Y como lo ven en el título de aquí abajo mis muchachones el día de hoy les vengo a hablar sobre los peligros de utilizar minoxidil este famosísimo producto que yo les he hablado muchísimo respecto a él. Pueden ir ahorita mismo acá arriba en la tarjetita y donde les dejo todos los videos sobre los que he hablado de el minoxidil y ustedes conozcan más sobre este producto para qué utilizarlo y todo. Pero es un producto en resumen utilizado para el crecimiento del cabello o de la barba pero alrededor de él existen muchos peligros al utilizarlo. Así que si tú quieres saber cuáles son estos peligros quédate conmigo. Originalmente el minoxidil fue creado como un producto para tratar la hipertensión en las personas por lo que el minoxidil originalmente era un vasodilatador. Así que al utilizar este producto uno de los peligros es que sientas que tu ritmo cardíaco ha aumentado o disminuido. Y si es que tú eres una persona que tenga un problema cardiovascular es recomendado suspender el producto. Así que si tú tienes problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares es muy importante que no lo utilices porque esto podría aumentar tu ritmo cardíaco o disminuir. Si eres una persona propensa a tener acné o ya tienes acné es muy probable que te salga acné o si ya tienes que aumente muchísimo más tu acné porque este producto lo que hace es seca la piel tanto que en ocasiones llega a dañarla. Entonces otro problema con el minoxidil es que puede dañar tu piel, provocarte acné, provocarte algún otro problema en tu piel. Después tendrás que acudir con un dermatólogo para atender este daño. Y si eres una persona de piel sensible el minoxidil podría ocasionarte hasta posibles quemaduras de primer grado. Otro de los peligros del minoxidil es que te puede ocasionar mareos severos. También te puede provocar un dolor torácico intenso y efectos cardiovasculares a largo plazo. Otro de los peligros del minoxidil es que te puede ocasionar cambio en la visión o disminución de la agudeza visual. Así que si también otro peligro es que puedas dejar de ver poco a poco o que en ocasiones sientas que ya no ves de la misma manera que veías antes o quizás hasta posible ceja. Y otro de los peligros pero el menor desde mi punto de vista es que te puede provocar crecimiento de vello corporal en zonas o áreas donde no lo querías. Como lo es la frente, los ojos, la espalda, pecho, piernas, en cualquier otra parte del cuerpo, brazo incluso. Y pues después parecerías como un hombre lobo ahora sí que tendrías vello por todas partes. Pero dentro de los riesgos este es el menor como les digo. Los demás peligros o efectos secundarios sí es de preocuparse. Y si sientes o tienes alguno de ellos es muy importante suspender el producto y acudir con un doctor inmediatamente para checar. Y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido este video solamente para explicarles los peligros que también tiene el minoxidil y los contemplen antes de empezar a utilizar este tratamiento para el crecimiento de la barba o también del cabello porque es muy importante saber mucho e investigar mucho sobre este producto antes de ser utilizado por ustedes. Ya sabes que si te gustó este video dale like, no olvides también suscribirte aquí en mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos porque recuerda que aquí subimos contenido sobre moda, estilo, cuidado personal, perfumes, grooming y todo lo que los hombres nos interesa saber. También no olvides seguirme a mí en todas mis redes sociales que se las dejo acá abajo en la descripción pero en este momento puedes seguirme a mi Facebook donde ahí te comparto más consejos sobre cuidado personal que aquí por mi canal no le digo y son fáciles y sencillos de seguir. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck!